Sí, mañana viernes está previsto uno de los actos más importantes en la vida institucional de la ciudad, que es cuando el jefe comunal, el intendente de la ciudad, viene a este Consejo Deliberante a dar inicio el periodo de sesiones ordinarias, pero en virtud de ello también hace los balances correspondientes y le comenta a los vecinos y nos cuenta a los vecinos de la ciudad qué tiene planificado para este 2019. Bueno, ¿qué perspectiva hay desde tu bloque? Bueno, desde el Consejo, desde el cuerpo, desde esta institución, como siempre, el compromiso de acompañar institucionalmente, en dar todos los debates necesarios para que la ejecución de las políticas públicas nos lleve cada vez más cerca de los vecinos. En definitiva, como todos los años, ansiosos de escuchar cuál es el mensaje del intendente en virtud de lo que va a ser la gestión de gobierno en este año. ¡Gracias!